Vengo a hablar de los datos, vengo a hablar lógicamente de cómo los datos son nuestro escudo y nuestra espada en el día a día de nuestros negocios, pero también vengo a hablar del emprendedor. Vengo a hablar de la persona que está detrás de estos negocios y cuáles son sus circunstancias y hacia dónde podemos evolucionar con un sistema similar a la franquicia. Cómo el propietario del pequeño comercio, por muy pequeño que sea, puede beneficiarse de las estrategias y herramientas que utilizamos en el mundo de la franquicia para sacar el máximo rendimiento a su negocio individual. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vale. Os quiero hablar de mi amigo Emilio, que puede ser mi amigo Emilio o el padre de Estíbaliz que tiene un bar. Cualquiera de los dos tiene las mismas circunstancias. ¿Os suena? Emprendedores que hay en la sala, ¿os suena? Un hombre orquesta, que se ocupa de todo. Como decía antes alguien de mis compañeros, oye, yo me pongo la chaqueta de vendedor, me pongo la chaqueta de comercial, me pongo la chaqueta y yo lo hago todo. Mi amigo Emilio tiene una de las heladerías más antiguas de Madrid. Está abierto desde hace 50 años, para mí la mejor heladería de todo Madrid. Pero lleva 50 años con la misma tienda, en el mismo sitio, haciendo lo mismo. ¿Esto qué significa? ¿Qué puede significar? Los helados están muy buenos efectivamente, pero después de 50 años no es el mismo. Antes estaba su padre, antes estaba su abuelo, no es el mismo tío ahí. Pero no ha evolucionado, me ha hecho. Los helados siguen la misma calle, con los mismos metros cuadrados, con el mismo producto, todo igual. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que el día a día de su negocio le absorbe tanto que no hay nadie pensando hacia dónde tiene que ir. Es amigo mío, yo me dedico a las franquicias, yo le doy la lata y yo franquicia. Que estos helados son muy buenos. Pero no hay manera porque no tiene tiempo ni de tomarse un café con los colegas. Su mujer va sola a todos lados, que parece una madre soltera, como para ponerse a remangarse y empezar a franquiciar. ¿Qué le falta a mi amigo Emilio? Le faltan dos cosas que, seamos todos sinceros, estamos todos hasta el gorro, o sea, es escuchar o ver la palabra liderazgo y productividad y nos empieza a entrar un sueño. O sea, yo en los posts que yo escribo en el blog nuestro de asesorfranquicia.com, cuando pongo la palabra liderazgo, siempre son los que menos se leen. Y productividad, ya, ¡qué pereza! Pero al fin y al cabo, por resumir, ¿qué es liderazgo en un negocio y qué es productividad en un negocio? Liderazgo no es ni más ni menos que saber trabajar con tu equipo. Si tú no delegas, no sabes trabajar con tu equipo. Si tú lo haces todo porque no confías en tus colaboradores, no sabes liderar. A mi amigo Emilio le falta liderazgo. ¿Qué es productividad? Pues ni más ni menos que hacer las cosas mejor en menos tiempo. ¿Ya está? Hacer las cosas mejor en menos tiempo. Eso es productividad. Mi amigo Emilio tiene, me llevó una vez un obrador suyo, que tiene a 45 minutos de donde está su tienda, y aquello parecía más la sala de un quirófano que un sitio donde se hacen helados. Yo le dije, Quillo, hazme un helado de gin tonic. Y el tío allí me lo hizo, pli, 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 helado de gin tonic. Digo, oye, ¿y esto qué es tan artesanal? Macho, ¿por qué no pones en tu local unas vitrinas y te llevas estas máquinas al local y que el cliente vea que lo estás haciendo ahí? Dice, jo, no se me había ocurrido, dice, Quillo, después de 50 años no... Esto es a lo que me refiero, ¿vale? Mirad, en todo tipo de empresas, lo digo porque muchos negocios se van al garete porque no saben esto, ¿eh? Porque esto no lo tienen en cuenta, ni más ni menos. Las franquicias triunfan porque esto lo tienen muy en cuenta. Y muchos negocios independientes, que no están en una cadena ni en una franquicia, fracasan. O sea, sí, fracasan porque pasan de esto. Veréis, vamos a ponernos en los zapatos de Emilio. Emilio empezó en el mundo de los helados porque su padre se dedicaba a eso y porque su abuelo también. Y el abuelo de Emilio dijo, A mí se me da bien hacer helados. El abuelo de Emilio, ¿qué es? Técnico. El abuelo de Emilio sabe hacer helados. ¿Vale? Y entonces el abuelo de Emilio se puso a hacer helados como loco. Los helados estaban buenísimos y en aquella época, pues tuvo suerte. Pero muchos emprendedores hoy en día que empiezan a emprender con mentalidad de técnico fracasan. Porque les falta la personalidad de directivo, que es el que dirige a los técnicos, el que marca por dónde hay que ir, el que lleva la linterna. Y le falta sobre todo la mentalidad de emprendedor. La mentalidad de emprendedor es importantísima porque es lo que te da la visión. De hacia dónde va el negocio, qué objetivos te vas marcando, cuál es la cultura de empresa, cuál es el mensaje que le quieres transmitir a los clientes, cómo ganaría más mi negocio si en vez de tener escondido el obrador, que es una maravilla de ver, se lo enseño a mis clientes y mis clientes salen de allí con una experiencia de decirme he comido un helado hecho en el momento. Si nadie, si no se tiene, solamente se tiene la mentalidad de técnico, ¿se entiende? Nos faltan las otras dos patas, clarísimamente. Por eso, somos técnicos, hacemos muy bien helado o el típico, monta un restaurante, digo, lo sabrá porque sabe cocinar muy bien y es el rey del mambo los fines de semana con su familia y sus amigos porque hace un cocido madrileño que te mea. Pero, eso llevado a un negocio, no podemos ir solamente sabiendo cocinar muy bien porque nos la damos. Alguien tiene que dirigir al equipo y alguien tiene que tener la visión de negocio. Entonces, ¿cuál es el problema del Emilio y de la mayor parte de los emprendedores de este país? Que iniciamos negocios con mentalidad de técnicos y no de emprendedores. ¿Se entiende? ¿Por qué ocurre esto? Porque en este país, hasta hace muy poco, nadie nos ha enseñado a ser emprendedores. Es que hace cinco años ni siquiera había libros sobre emprendimiento, señor. ¿Vale? Entonces, ¿qué se nos enseña? Se nos enseña a ser abogados. O médicos, técnicos, ¿se entiende? Pero nadie nos enseña a dirigir un despacho de abogados. Y muchísimo menos nos enseñan a montar un despacho de abogados. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero montar un despacho de abogados. No quiero ser abogado. No quiero ser técnico. Quiero ser emprendedor. Pero sí, ¿qué podemos esperar de un país donde hasta hace muy poquito la palabra empresario era sinónimo de sanguijuela, repugnante? Ahora, hablamos de emprendedor y ya es otra cosa. Ya es un tío con zapatillas de deporte. Ya es otro rollo, es mucho más cercano. Pero empresario... Entonces, por eso, iniciativas como Comer 360 o otras iniciativas que valoran el análisis de datos o que profesionalizan de alguna manera o que ayudan al empresario o al técnico a convertirse en empresario, son fundamentales hoy en día. Yo no sé si todos habéis oído hablar o no del gurú de las finanzas Robert Kiyosaki. Bueno, si no habéis oído hablar de él, ¿cuántos han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre? ¿Nadie? I can't believe it. ¿Uno solo? Claro, porque lleva las gafas. Bueno, pues es un libro que yo desde aquí recomiendo, sobre todo si sois emprendedores, ¿vale? Bueno, por resumir y no enrollarme mucho, porque no sé cómo voy de tiempo, Robert establece esta tabla y hace una diferenciación. ¿Veis? En el lado izquierdo de la tabla, los empleados, que los pone también en el lado izquierdo con los autoempleados. El 80% de la gente empleados y quieren ser empleados, ¿vale? El 15% autoempleados. Mi amigo Emilio y el padre de Estíbaliz que son autoempleados, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Ambos, empleados y autoempleados, cambian dinero por su tiempo. ¿Vale? Cambian dinero por tiempo. Eso es fundamentalmente la diferencia. Si nos vamos al otro lado, los empresarios, que estarían en este lado, ponen todo el peso en el sistema y hacen que la gente trabaje para ellos. No son ellos directamente los que trabajan y si no trabajan no ganan dinero. ¿Se entiende? Y los inversionistas, ya eso es otra liga, es gente que el dinero trabaja para ellos. ¿Vale? Entonces, el problema de Emilio es el tiempo. Vende tiempo a cambio de dinero. Cuando se le acaba el tiempo, se le acaba el dinero. No tiene posibilidades de crecer. Pero la gente dice, pero yo para qué me voy a meter en líos, a mí ya me va bien, me levanto por las mañanas, llego por la noche, gano mi dinerete, no necesito tal. Ahora no quiero parecer Donald Trump, ¿eh? Pero, Carl Fisk, y son estadísticas que podéis ver en YouTube, ¿vale? Lo dice, por cada niño que nace en Estados Unidos, nacen 4 en China y 5 en India. Por cada millón de graduados en Estados Unidos, hay 3 en India y 3,5 en China. Ojo, este dato. El 25% de los chinos con mayor coeficiente intelectual, es decir, no todos los chinos más listos, sino solamente el 25% de los chinos con mayor coeficiente intelectual, son más que toda la población de Estados Unidos. Y de los 10 empleos más demandados en 2016, no existían en 2005. Señores, vamos a una era en la que ya no vale el lápiz y el papel de envolver el pescado de más cositas. Eso ya no vale. ¿Ok? Hay que ponerse las pilas. ¿Vale? Si estuviese aquí Donald Trump me daría un abrazo, estoy seguro. Bueno, las franquicias frente a los locales propios. Esta estadística es así. En el año 1, por cada 10 franquicias que se abren, pasan 5 años, siguen abiertas 8, cierran 2. Y en el caso de los negocios independientes, tristemente, abren 10 y a los 5 años, solamente quedan 2. Una franquicia tiene un 60% más de probabilidades de éxito que un negocio individual hoy en día. ¿Y esto por qué es? Por el manejo de datos. Por una cosa que las franquicias sabemos bien, el factor del aprendizaje validado. Este sería la rueda. Nosotros creamos un producto, lo medimos, gracias por ejemplo a una herramienta como Commerce 360 que nos da en un único dashboard, que es lo que me ha gustado a mí. En un único dashboard tengo todas las estadísticas de mi negocio. No tengo que hacer scroll, ahí está todo. ¿Vale? Entonces, creo un producto, lo mido con herramientas como esta y aprendo. Y este aprendizaje de aquí, como lo he medido, es un aprendizaje que es validado. No una hipótesis, no a mí me parece que, o yo creo tal, no. Es un aprendizaje validado. Una franquicia la constituyen muchos el conjunto de aprendizajes validados, recogidos o compendiados en un manual, que es el manual de operaciones de una franquicia. Son un conjunto de aprendizajes validados que valen su precio en oro. ¿Vale? Por eso, pagar las condiciones de una franquicia para entrar es barato. Porque estamos armados de un montón de experiencia previa. ¿Vale? Finalmente, para que lo entendamos, las franquicias desarrollan un sistema. La palabra sistema, en el mundo de la franquicia, aquí está el director de la Asociación Española de Franquiciadores, lo sabe bien. La palabra sistema es lo más importante. Un sistema, ¿qué nos da? Un resultado predecible. A los consumidores no nos gusta entrar en un Starbucks y encontrarnos sorpresas. Queremos, en el Starbucks, queremos encontrar las mismas sensaciones, la misma experiencia que nos enamoró en Madrid, la queremos vivir en Milán, señores. Y esto solamente se consigue con un sistema, que me da un resultado predecible. Ahora nos vamos a un fontanero. El fontanero con experiencia sabe dónde está el problema, en qué tubería, porque tiene experiencia. Si ese fontanero no lo ha pasado a un manual, no puede tener empleados, porque el tío que sabe pica en el sitio donde falla. Pero el empleado que no sabe le pica a toda la casa y no ha encontrado la avería. No será más lógico que el fontanero pase a un manual los criterios para que sus empleados sean igual de buenos que él. El resultado predecible es el poder, en este caso, de las franquicias. Por agilizar, que ya me dicen que voy mal de tiempo, aquí he querido resumir en una diapositiva lo que son casi dos semanas de curso de formación que da mi empresa a los emprendedores. Pero bueno, ¿cómo creamos un sistema? Bueno, pues creamos un organigrama. Da igual que solamente estemos nosotros solos en el negocio, plasma cuáles son tus funciones y qué se espera de ti mismo. Un organigrama, un manual de operaciones, que es atribuir qué funciones o qué KPIs tiene cada puesto, ¿vale? Y una definición de sistemas, lo que nosotros llamamos en el mundo de la franquicia el famoso know-how. Que lo he oído decir de mil millones de maneras. El know-how famoso, el saber hacer de las franquicias es la definición de sistemas que nosotros plasmamos en un manual de operaciones, ¿vale? Para finalizar, la frase que me gusta mucho, aquellas empresas cuyos resultados se basan en personas son débiles. Aquellas otras cuyos resultados dependen de un sistema son fuertes. ¿Vale? Y emprendedores que hay en la sala. Es el momento de empezar a trabajar con un sistema. Muchas gracias. Gracias.